sido superados, Babe Ruth sigue siendo una figura importante entre coleccionistas. La camiseta que usó en 1932 en el tercer juego de la Serie Mundial se vendió por más de 24 millones de dólares. Con esta cifra, el jersey se coloca como el coleccionable deportivo más caro de la historia. En ese juego, los Yankees de Nueva York se enfrentaban a los Cubs de Chicago.